Venimos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Estupendamente. Don Roberto, un auténtico escándalo lo que ha sido todo este proceso y sobre todo, ¿qué va a decir al Tribunal Supremo cuando diga que tienen que sacar a Franco sin la autorización del prior? Porque estarían poniéndose por encima de un tratado internacional que hay con la Santa Sede y aparte la Basílica es de los benedictinos, no del Estado. Mira, Jesús, desgraciadamente lo que está diciendo se lo pasan por el forro. Y esto no es como tú dices, se van a pasar por el forro porque lo han decidido, se ha decidido así políticamente y van a ir adelante. No te olvides que estos mismos magistrados que han sentenciado la exhumación de Franco, bueno, pues también habían, lo cual es increíble, ¿no? Tampoco les había temblado el pulso para avalar por unanimidad el real decreto del Ejecutivo de dos acuerdos para reformar la Ley de Memoria Histórica para poder precisamente exhumar a Franco. Pero fíjate que, bueno, también el veredicto en sí mismo es uno de los mayores atropellos históricos y jurídicos cometidos jamás en el mundo civilizado. Para empezar, algunos de los magistrados que avalan la exhumación no son jueces de carrera, sino del cuarto turno, donde el criterio de selección imperante, como sabes muy bien y probablemente sepan muchos de nuestros oyentes, es la dedocracia. Y para seguir, a semejanza de lo ocurrido con las sentencias del rey Gerach, el Tribunal Supremo en la Alemania nazi, nuestro alto tribunal, aplicando una ley inigua, totalitaria y excluyente, contraria a la verdad histórica, a las libertades de opinión, de expresión y de cátedra, ha aprobado la exhumación de los restos del general del Valle de los Caídos. Pero no solo eso, como también señalabas, en este caso concreto, la aplicación de esta ley inigua choca con otros preceptos legales que los magistrados han ignorado olímpicamente, como van a ignorar olímpicamente la querella, vamos, lo que ha pedido la familia. Por ejemplo, al no existir una autorización de la familia, y esto lo entiende hasta un niño de primaria, podría haber un delito de profanación de una tumba. Y además, se produce una violación fragrante de los acuerdos de la Iglesia Católica con el Estado de 1978. Usted, que es abogado, se acordará de esto. Unos acuerdos que tienen el rango legal superior a la Constitución porque son tratados internacionales. Y el hecho de que la Iglesia ahora mire para otro lado no es sin el cumplimiento de este acuerdo que requeriría el solicitarlo formalmente primero y luego un laborioso proceso legal. Adicionalmente, y esto ya es el colmo de la iniquidad, pues rompe todos los principios de legalidad y seguridad jurídica en base a que el Tribunal Supremo puede impedir a una familia española que entierre a su abuelo en una tumba de su propiedad. Es un atropello absolutamente inimaginable en cualquier Estado civilizado y no digo nada si además se autodenomina democrático. Pero también, y al contrario en este caso, que los magistrados nazis del rey Gerach que se limitaban habitualmente a sentenciar de acuerdo con las inícuas leyes gilderianas, los autores de esta sentencia se han permitido nada más y nada menos que realizar una valoración de la figura del general Franco, lo que no es en absoluto de su competencia. Pero ya que lo han hecho, digo yo, ya puestos, podrían haberse centrado en hechos históricos indiscutibles y no en los, que dice el Frente Popular, los chequistas y los asesinos comunistas, empezando por el hecho central históricamente irrebatible de que Franco y la media España, que no se resignaba a morir, no se levantan contra una república democrática, sino contra un proceso revolucionario donde la legalidad había desaparecido total y absolutamente. También podrían haber recogido, por ejemplo, las palabras de don Miguel de Unamuno, un padre de la república, cuya vida escandalosamente falsificada y manipulada hoy en las pantallas por ese estafador de la historia llamado Amenábar, ya antes del lanzamiento, clamaba diciendo que la república ha caído en manos de unos pistoleros. Esto no es socialismo, no es democracia, es la anarquía con todo lo que esta terrible palabra supone. Y una vez empezada la guerra, don Miguel se alinea sin cesuras con el general Franco, afirmando que esta guerra no es una lucha contra una república legítima, es una lucha por la civilización. Señores magistrados, ¿saben ustedes esto de estas palabras de don Miguel de Unamuno? Y para su conocimiento también, señores magistrados, en su última entrevista, murió a final del año 36, el 21 de octubre, que la concede a un famosísimo periodista griego, Nikos Kazantzakis, autor de Sorba al Griego, comunista y gran amigo de España, al cual le afirma que el sagrado deber del movimiento tan gloriosamente, y que tan gloriosamente dirige el general Franco, es salvar la civilización cristiana y la independencia nacional. Solo ellos nos salvarán. La república solo nos ha traído la anarquía y la barbarie. Y luego ya, señoras y señores, en el terreno, o mejor dicho, señores, señores magistrados, en el terreno de los logros materiales, ¿conocen o caso sus señorías que se han permitido ustedes mismos opinar sobre su figura que Franco ha sido el jefe de Estado que más ha hecho económica y socialmente por España más de 400 años? Sí, señores, letrados y letradas. Digo letradas porque si no hay algunas que son muy feministas y se ofenden. Si no, si digo letradas. Bueno, pues letradas y letradas. Es que esto no lo saben. Es que esto no lo saben. ¿Conocen que durante su mandato España pasa de ser un país subdesarrollado a ser la octava potencia económica del mundo? Señores letrados y letradas. ¿Conocen que de una renta per cápita que era el 50% de los nueve países más ricos de Europa los que iniciaron la comunidad económica europea la elevaría al 83% en el año 75 y que hoy se ha hundido el 71%? ¿Que de un poderoso sector industrial en el 75 que representaba el 36% del PIB hoy se ha hundido al 14%? Y en lo social señores letrados y letradas o mejor dicho letradas y letrados magistradas y magistrados ¿acaso desconocen todos ustedes que todo absolutamente todos los grandes logros sociales provienen que tenemos hoy de los que disfrutamos provienen del franquismo desde las pensiones a la seguridad social universal donde todos los grandes hospitales públicos fueron construidos durante su mandato desde el salario mínimo interprofesional al seguro de desempleo de las universidades laborales a los más de 4 millones de viviendas sociales 4 millones de viviendas sociales señoras y señores que les han quitado las chapitas para que vieran para que nadie sepa quién las construyó y esas son 3 veces más de las que se han construido en los 40 años siguientes pero no todo acaba aquí en realidad desgraciadamente empieza la sentencia en primer lugar abre de nuevo las trincheras de la guerra civil algo buscado por Zapatero y por Sánchez con la complicidad abyecta, cobarde y genocresa del partido popular y afecta de manera directa a la legitimidad y al futuro de la monarquía en primer lugar porque la reestabilización de la monarquía fue una decisión está bien don Roberto me escucha usted sí, lo escucho don Roberto le tenemos que despedir porque se nos ha pasado el tiempo le damos las gracias por haber estado con nosotros y le vemos la próxima semana venga perfectamente un fuerte abrazo cuídese mucho adiós amigos hablando de